Y ahora también pues una canción de cuna que se le llama Una Nana, canción de cuna que yo aprendí de pequeñito estando en el colegio con mi maestra Isabel Martínez. Me enseñó, nos enseñó a mis compañeros, a mí esta nana y nos tenía embelesado. Ay, es que la música como amansa a las fieras. Este duerme negrito, esta canción de cuna, compuesta por el gran Atahualpa Yupanqui, escritor, poeta, músico argentino Atahualpa Yupanqui. Y también esta canción, este duerme negrito, también muy, muy famoso, muy famosa esta nana, también por la voz de Mercedes Sosa, entre otros grandes artistas como Rafael, etc. Yo te la traigo, te la comparto para que, oye, si tienes la oportunidad, tal vez tienes tus hijos, sus nietos y quieres delitarles con una canción de cuna a esa nana para llevarle para que su sueño sea más placentero, pues te invito a que aprendas este duerme negrito, este clásico de la canción de cuna, este duerme negrito. En tono de re, postura de re, re mayor, el que yo he elegido, jugando con el re mayor, el re sexta. Diego, ¿qué es el re sexta? Simplemente esto, re mayor, que este dedito me lo traigo aquí y quedarían todos juntitos, ahí los tres apelotonados. Re mayor y todo junto, re sexta, que yo le llamo, pues simplemente con poner el dedo así, pulso las tres cuerdas, primera, segunda y tercera, ya tengo jugando con este sonido. Venga, vamos con duerme negrito a ritmo de bolero, que me sirve de, bueno, de fondo, de base rítmica para no irme de tiempo y también, bueno, lo voy a llevar a ritmo de bolero, aunque luego también te la voy a compartir arpegiando, de manera también sencillita, arpegiando, para que puedas aprender los arpegios que le des a tu manita, pero eso luego te lo voy a enseñar. Primeramente, ritmo de bolero, con el patrón de bolero que siempre te comparto. Este patrón de bolero en esta pizarra que me lleva acompañando, si te fijas, en todas las canciones, vídeos, tutoriales, desde que inicié. O sea, que es que yo creo que ya, yo le doy al borrador, es que ya ni se borra, es que ya no borra, se ha secado. Se ha secado la pintura de los rotuladores. Venga, pues así, ¿eh? Para esta postura de re mayor. Venga, me atrevo con ella, duerme negrito. Vamos a ella. Duerme, duerme. Duerme negrito, que tú va a matar el campo negrito, duerme negrito, que tú va a matar el campo negrito, Te va a traer color rindes para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita chica, ¡pú! ¡Apumba chica, ¡pú! Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el trumbo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, Trabajando, sí, trabajando y no le paga, trabajando, sí, trabajando y va tu cinto, Trabajando, sí, pa'l negrito, chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando. Te va a traer color rindes para ti, te va a traer rica fruta para ti, Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti, Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita chica, ¡pú! La pumba chica, ¡pú! La pumba chica, ¡pú! Duerme, 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 duerme. NYegrito, quiente un almohatá en el campo ¿Negrito? Negrito Negrito Bueno, ahí quedaría ese negrito Puedo jugar con re mayor Re disminuida sexta Y es bonito, qué bonito estos acordes Y en estas canciones tan bonitas Esta canción de cunas Pero qué creación más bonita, más universal Esta nana De Duerme Negrito Ahora sí, ahora cómo podrías hacerlo En vez de ritmo de bolero Si ves que todavía está en el punto de que está ahí Cómo se puede hacerlo También arpegiado Yo sé que muchos y muchas como tú Me pedí acerca Oye, cómo arpegiar las canciones Que me encanta arpegiar Y es verdad que arpegiando Pues ayuda a mantener el tempo Los compases de cada renglón De cada verso ¿Y eso cómo se hace, Diego? Venga, vamos al grano Como dijo el dermatólogo Vayamos al grano Venga, te voy a compartir esta pantallita Más cerca Para cómo arpegiarlo En vez de ritmo de bolero Como he hecho ¿Cómo arpegiarlo? Pues lo vamos a hacer así Me pongo de puntillas Que he llegado plano Que se vea bien Pulso el bajo En un acorde de re mayor Por ejemplo Pulsando el bajo Fíjate cómo Mis dedos Mis dedos Uno, dos y tres Van a estar en las cuerdas Mi dedo uno En la cuerda tres Mi dedo dos En la cuerda dos Y mi dedo tres En la cuerda uno Inversamente Pues simplemente Vamos a hacer este ejercicio Primero Para un compás De arpegio Hacerlo así Primeramente el bajo En este caso con re mayor Este sería un compás Vamos a hacerlo así Pulso el bajo Y dos veces Pulgar Tres, do, uno Tres, do, uno Dedo tres Que es este En la cuerda uno Dedo dos Y dedo uno En la cuerda tres Inversamente Que es distinto Que ir al revés Es como ir hacia arriba Vas barriendo De abajo De la primera cuerda La prima A la segunda Y la tercera Y el bajo de re Porque estoy en esta postura De re Si estuviera en mi Pues pulso el bajo de mi Igualmente Estos tres dedos Hacen lo mismo Siempre están con la Primera cuerda La segunda Y la tercera Con el dedo uno Dedo dos Y dedo tres Ya sabes que el dedo En la mano tuya De tocar Dedo uno Dedo dos Dedo tres Dedo cuatro Y para los acordes igual Dedo uno Dedo dos Dedo tres Y dedo cuatro Por tanto Tu pulgar Para los bajos De cada acorde Que pongas Y tus dedos uno En la cuerda tres Dedo dos En la cuerda dos Y dedo tres En la cuerda uno Y para arriba Me acerco más Tres Tres Uno A ver como pongo la guitarra De que forma Que me veas bien Quedaría así Ya sabes Tú rebobina el vídeo Cuantas veces quieras Como quedaría la canción Arpegiada Te la voy a hacer Interpretar arpegiada Toda En este mismo tono En re Porque luego tú Podemos hacer el ejercicio De cambiarla de tono Pero la mano derecha Seguiría siendo Siempre lo mismo Arpegiando Como ritmo de bolero Indistintamente Vamos arpegiando Venga Esta vez No me ayudo De Para no El fondo De ritmo de bolero No lo voy a poner Para no Confundir Para que lo hagas De manera íntima Para que no se te despierte Tu nieto Tu nieta Venga Despacito Con mucho gusto Susurro Así quedaría Duerme 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 Negrito Que tu mamá Está en el tempo Negrito Duerme 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 Negrito Que tu mamá Está en el tempo Negrito Te va a traer Codornices Para ti Te va a traer Rica fruta Para ti Te va a traer Carne de febrero Para ti Te va a traer Muchas cosas Para ti Y si el negro No se duerme Y en el diablo Blanco Y jaz Le comen La patita Chicapú Abuba Chicapú Duerme 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 Negrito Trabajando, trabajando duramente Trabajando, sí, trabajando y va de luto Trabajando, sí, trabajando y no le paga Trabajando, sí, trabajando y va tosiendo Trabajando, sí, va al negrito chiquitito Va al negrito, sí, trabajando, sí, trabajando Te va a traer gordites para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerro para ti Te va a traer muchas cosas para ti Y si el negro no se duerme Pide el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita chicapú A tu pa chicapú Duerme, 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 negrito Que tu mamá está en el pulpo Negrito 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 Y si Sankey ha dormido Pues ya está Porque a lo mejor los tiene en la guardería En el cole Pues mira qué canción puede aprender Para tenerlo todo relajado Ahí en casa, en la clase En un día de lluvia, tras los cristales Que le toque esta canción tan bonita ¿Cómo aprenderla? Pues sí, el tutorial este rebobina Comienza al principio De la letra Y de la manera que también A lo mejor pellizcando Hay quienes solamente, a lo mejor Duerme, duerme Negrito Simplemente ragueando Que tu mamá está en el campo Negrito Duerme, duerme Negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Y la puedes hacer así Te va a traer codornices Para ti Y así toda la canción De manera que vayas agilizando Tu cambio de postura De acordes Tu manita Elige la postura La opción Que Ritmo de bolero Si estás más avanzadito Y te gusta el bolero O ragueando Si estás comenzando Sobre todo Para que te vayas dando cuenta Que los acordes suenan limpios Que no suena Que no suena algo así Dirás ¿Qué pasa? Que no estoy apretando bien Simplemente con una excusa perfecta Para que Ragueando Tu manu Se vaya ejercitando Fortaleciendo las yemitas De los dedos Para que apretes bien Como me decía María Es que ya no siento los dedos Es que Insensible Es tan duro Claro, eso es bueno Para poder apretar Ya no apretar tanto Una vez que tenga las yemas Duritas Con los callitos Que van saliendo Te va a ayudar A no tener que apretar Y tocar más cómodamente Las cuerdas De nylon Con la guitarra esta De nylon Española Cuerdas de nylon Que ayudan Y no tanto Luego pasar a la guitarra acústica Que son cuerdas de acero La guitarra eléctrica Pero primeramente Para aprender Guitarra española De nylon Lo mejor Ya sabes Ragueando O si te atreves Pues Por aquí se me asoma nube Nube Ven aquí Ven Ven aquí Date la vuelta por aquí Ven Ven aquí Asómate Saluda Saluda Vamos arriba Saluda Arriba Vente arriba Vamos arriba Mira Saluda A nube Hola La patita Duerme Negrito A ella que le encanta De ver la música O sea que aquí la traigo conmigo Que la tengo ahí La tengo ahí Que se me va a quedar frita Dormida ya Algo quiere Algo quiere Está volviendo por ahí Sin nube Ya queda poco Venga Corto ya el vídeo Y nos vamos a dar una vuelta Ahí os dejo Ahí te dejo con Ya sabes Cualquier duda que tengas No tienes más que El enlace de color azul Debajo de cualquier vídeo Que estás viendo Me estás viendo Con el móvil Por ejemplo Mira aquí tengo un móvil Para recordarlo A lo mejor me estás viendo De manera apaisada Así ¿no? Ay que bien Pues ponme en vertical Tu móvil Ponlo en vertical Para que puedas darle a I más Y aparece el desplegable Te encontrará Este enlace de color azul En la descripción De cada vídeo En YouTube Si lo pones en vertical Podrás verlo O donde pone comentario O le pulsa comentario Y también te aparece Este enlace de color azul Siempre el mismo enlace En cada vídeo Siempre el mismo enlace Que te lleva a WhatsApp Hablar conmigo Si tienes cualquier duda Sugerencia de canción Que me quieras hacer Preguntarme Informarte acerca De las clases Que tengo en privado Para aquellos valientes Que dicen Venga Que quiero un tres meses Aprender lo que Llevo dos años Que no he de pico en bola Y quiero quitarme esto de encima Y aprender ya de una vez Pues si te atreves Te animas Lo pruebas Oye Pues probar No pasa nada ¿Quién sabe? Yo te invito a ello Mientras tanto Venga Aquí lo dejo Me marcho con nubes A dar una vuelta Nubes Prepárate Ahora que no está lloviendo Venga Chao Nos vemos Nos vemos